Ya estamos al aire, ya estamos en vivo, ya estamos en directo, es una semana hermosa, iniciamos con este trabajo de todos los días, de lunes a sábado, como saben ustedes, el chip sin corbata, estoy verdaderamente contento, estoy jubiloso de que recibí retroalimentación de muchos amigos en este fin de semana, acerca del proyecto Familia México, de todo lo que este programa personal, que hicimos un grupo de amigos y su servidor, tuvo como objetivo la orientación del voto, dando a ustedes una posición objetiva, participativa, y siempre con la calidad y el rigor que requiere, pues, un trabajo de periodismo, que si bien incipiente bien en los medios, nos dio la oportunidad de estar trabajando con ustedes desde el inicio de las elecciones, más allá de un año y medio que iniciamos el proyecto, desde enero dos mil diecisiete, iniciamos el proyecto de México, proyecto México dos mil dieciocho, gracias a todos los que creyeron, a todos los que pasaron por nuestras formas de consulta, tuvimos a todos los candidatos en su momento, lo tuvimos en nuestras páginas, y gracias por haber sido el, haberme honrado por su preferencia, seguimos adelante, seguimos trabajando, gracias, quiero felicitar antes a todos mis amigos, amigos que votaron por Anaya, amigos que votaron por AMLO, todos seguimos siendo amigos un día después, este país está votado por mexicanos, este país, si la decisión fue AMLO, y AMLO ganó, felicidades a todos mis amigos, yo les sonrío a la democracia y a la libertad, felicidades porque lo hicimos además en paz y con muy pocas expresiones de violencia, salvo en algunos casos muy muy eventuales, fueron algunas boletas enajenadas, algunas cosas, pues ahí descubrimos que en algunas casetas estas de setecientos cincuenta boletas tenían para las casetas especiales o las casillas especiales, salvo esos detalles, felicito a mi país, que seguimos en paz y sin violencia, fuera los fantasmas, vamos a seguir, nosotros somos más México que los políticos, sigamos adelante, las expresiones de amor, de afecto, de cariño que tuvieron conmigo el día de ayer, las agradezco mucho, AMEL SOTO, Claudia de la Mora, gracias Manny Lima, hola, mi Félix, felicidades, felicito a mi Félix, por supuesto, felicidades porque tu candidato ganó, estoy regocijado por ello, igual a Pati Andrade, igual a Moni, igual a Polo, a todos los que votaron por AMLO, y a los que votaron por Anaya, pero que de alguna manera me parece digno de mención el que sí, efectivamente tenemos un país más maduro, el que salga a mí casi llorando, con ojos pues labrimeando casi casi al borde de ese llanto que deja la derrota, pero aceptarla es importante, la democracia es aceptar que otro ganó, y que yo perdí, y que me voy dignamente, y no hay oposición a ese triunfo, bendito Dios, qué bueno que fue en paz, igual Anaya, yo creo que se mostraron, pues, que no tenían otro recurso, que ya no podían hacer nada más, creo que era la tendencia, lo dijimos en este programa hace más de año y medio, las tendencias favorecen a López Obrador, y esa fue la constante, y qué bueno, qué bueno, un gran triunfo, queda un gran deber por cumplir, nosotros tendremos que, como dijimos en este programa en Familia México, tendremos que cuidar los dineros de los mexicanos, las arcas de México, nosotros cooperamos para esas arcas, es dinero nuestro, y vamos a cuidarlo mucho, ya estaremos hablando en los siguientes días de lo que es un gabinete ciudadano sombra, les daré las bases, quisiera que mis amigos participaran activamente con el CHIF, los Spokes Persons, o Spokes People, que se llaman en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en España, tendremos un concurso de amigos queridos para que opinen acerca del trabajo de AMLO, por supuesto, tenemos desde este 2 de julio hasta el 31 de noviembre, el 30 de noviembre, ¿cuántos días trae noviembre de AMLO? Hasta ese último día antes de la toma de posición, de posesión de AMLO, estaremos pendientes y tendremos un gabinete sombra de ciudadanos que como no hay, no hay mucho, ¿cuánto? 30 de noviembre, el primero de diciembre ya tendremos el gabinete sombra para cuando haya la toma de posesión y se sepa ya el gabinete definitivo de AMLO, tengamos una posición con respecto al ejercicio de la presidencia de AMLO, es uno de los hombres que va a ser más checado en toda la historia de los presidentes de México, porque así como dijo que iba a ser, ahora queremos que lo haga, por eso se le votó a AMLO y ganó. Qué bueno, felicidades, hoy es tiempo de que ustedes gocen y disfruten de una democracia, de una libertad, que gocen de la paz que tenemos, que veamos que la transición del poder va a ser pacífica, imagínense ustedes qué hubiera pasado, que ayer se les hubiera ocurrido a Anaya y a Bid hacer un fraude electoral, yo creo que ahorita estaríamos llorando verdaderamente, para esos que ponen lágrimas en los ojos con una bandera de México les digo, México es más que una elección, pero sí necesitamos un liderazgo para cambiar verdaderamente el ritmo y la sintonía de este país, qué bien, qué bien vamos, vamos para el fútbol, mis amigos futboleros, Brasil y México en el canal dos, Foro TV, Azteca siete, TDN, Univisión, TDN y Sky quinientos treinta y cuatro a las nueve y Bélgica contra Japón a la una de la tarde, los resultados tuvimos ayer dos empates, España y Rusia, avanza Rusia, Croacia, Dinamarca, avanza Croacia, pues en penales, en penales, pero México y Brasil, México tiene hoy nuestro voto, ayer fuimos a votar a las urnas, ayer tuvimos elecciones federales, de gubernaturas, de alcaldías, de senadurías, de diputaciones federales y locales, y creo que se logró bastante avance democrático, yo creo que fue una gran verbena popular, que si bien es cierto, pues no, no yo sonriendo, porque a veces las colas eran más de hora y media o dos, pues ni hablar, era el precio de la democracia, el precio de la libertad, se llama el que hoy, el que perdió, reconozca al triunfador, y el triunfador vaya con los perdedores y tratemos de enlazar, de hacer un nexo, de reconstruir la unidad de nuestro país, que tanta falta nos hace, no hay polaridad, yo recuerdo que 2006 y 2012 se dividía entre los anti-AMLO y los pro-partidos políticos, esta ocasión ganó AMLO, no hay duda, y yo me regocijo que estemos en paz y sin violencia, sonriamos, porque no sabemos lo que tenemos, esperemos no perderlo nunca, gracias mis amigos, gracias mis amigos, voy a ser muy breve, con mi trabajo, les presento solamente para un cambio social verdadero, ya saben ustedes que ganó AMLO, que Anaya fue segundo, que Mil fue tercero, y que Morena es un golpe, es un hit, es un homerón permanente en muchas, en muchos de los gobiernos, parece ser que incluso el PRI anoche dijo que iba por Yucatán, tampoco, no se les da, parece que vuelve a ser panista, y bueno, pues el panismo ahí un poquito caminando con dificultad, pero pues ahí va, y el PRIismo perdiendo todo lo que tenía que perder, menos la dignidad, creo que vía un MIR centrado, un MIR que así debió haberlo hecho desde el principio, no haber aceptado esa candidatura que no le favoreció nada, y Anaya pues hoy tendrá que ver lamerse las heridas y reconstruir un partido que no tiene identidad, igual el PRIismo ya perdió su rumbo, ya no tiene el origen ni la naturaleza de la revolución, hoy tendrán que pensar muy bien a qué se van a dedicar en los próximos seis años. Saludo a Toby, gracias, en donde usted votó fueron dos horas y media, le fue peor que a mí, yo fue hora y media, hora tres cuartos, casi, pero eso habla de la intención que todos tuvimos por ir a cumplir, por ir a demostrar, por quien votáramos no importaba, pero hicimos presencia, hicimos presencia a cuarenta y siete minutos, cincuenta segundos de que inicie el partido, no los entretengo, les voy a leer el decálogo del ciudadano para un cambio social verdadero, que escribió Andrés Manuel López Obrador y Juan Carlos Palacio Montragón, empezando con el pie derecho, para que todos los ciudadanos creamos o no en esto, parece ser que este decálogo lleva una buena intención. No mentir, recuerda que la mentira dura mientras la verdad aparece, busca siempre la verdad para ser libres en el pensamiento, en la expresión y en la acción, hacer bien sin importar a quién. No robar, ser honrado, honesto y productivo, cuida la naturaleza, ama a tu familia, socializa tu experiencia y los conocimientos que recibiste de tus maestros y ancestros. Bien vale la pena entregarlos a nuestros semejantes, para así trascender y contribuir proactivamente en la construcción de la espiral del progreso. No traicionar al pueblo, ni a quienes te brindan su confianza, ser digno, sólo inclínate para levantar al caído, respeta la ley y siempre lucha por la justicia. No agredir, cultiva el amor y la amistad, tiende tu mano firme a quien te necesita, dialoga siempre y logra acuerdos, regala sonrisas, sé tolerante y respetuoso, sólo defiéndete cuando estés en entredicho o estén en entredicho tu honor o en peligro tu existencia. Ten presente que en la vida podrás tener detractores, contrincantes y opositores, pero nunca enemigos. No claudicar de los derechos ni de las convicciones, mucho menos de los ideales. Estudia siempre y supérate. A la vez, realízate plenamente en el ámbito social, económico, cultural y político. Ten fe y esperanza en la construcción de un mundo mejor. Piensa en grande y actúa realizando tus sueños. Recuerda que la perseverancia es el único camino que garantice el éxito. Promueve los valores morales, espirituales, éticos, deontológicos, culturales y universales. Recuerda que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra y que a las personas por sus hechos las conocerás. Sé congruente y predica con el ejemplo. Promueve la solidaridad. Súmate al servicio social nacional para afrontar las inclemencias de la naturaleza y las injusticias de los hombres. Combate a la pobreza y a la marginación en todas sus manifestaciones. Contribuye a favor de las más nobles causas ciudadanas y siempre, siempre ayuda a tu prójimo. Promueve el trabajo que dignifica y enaltece al ser humano. Ten presente que todos los oficios y profesiones son dignos. Recuerda siempre que nacimos para servir y quien no sabe servir no sirve para vivir. Promueve la democracia y el amor a la patria. Elige gobiernos nacionalistas y funcionarios con la autoridad moral que realmente sirvan al pueblo. En el mundo combate a los jinetes apocalípticos del hambre, la enfermedad y la guerra y la muerte. En tu nación evadica la corrupción, la violencia, las drogas y el fraude electoral. Sé un buen ciudadano cumpliendo con tus deberes y obligaciones. Recuerda que servir a la sociedad fortalece al espíritu y engrandece a la patria. Sigue siempre adelante con tus convicciones y verdades siempre triunfantes. Promueve la paz y la convivencia social. Sé magnánimo y pacifista. Antepone el interés colectivo al particular. Agradece los dones que te da la vida. Disfruta y comparte tus bienes, ya que nada te llevarás cuando te marches. Solo florecerá lo que sembraste. Fraternalmente una posdata. El cambio verdadero que se necesita para tener un mundo mejor y un México con paz social, próspero y justo empieza y depende de nosotros mismos. Como ciudadanos, procuremos contribuir cívicamente, practicando y promoviendo diariamente este sencillo decálogo. Ahí tienen este decálogo. Yo creo y coincido en muchos de los puntos. Haya por quien haya votado, creo que debemos de tener unidad, un civismo, una civilidad completa que ya buena falta nos hace. Erradiquemos la corrupción, esas huestes que nos han como lastra arrastrado, arrancado nuestros valores. Volvamos a tenerlos. Luchemos por ellos, mis queridos amigos. Solamente les digo que nos vean en el programa de Dieguito. Solamente me resta con este mensaje. No entretenerlos mucho. Váyanse a ver el fútbol. Mi Diego sigue promoviendo su disco desde el cielo. Doscientos pesos cuesta su CD. Trescientos pesos cuesta el DVD. Pídanos, por favor, a Miguel Armando Valencial, arroba rodazaseguros.net y entren a la página amigos de Diego Valencia Gómez, de vicesvive.org. Hagan sus donativos ahí. Tendremos más programa a partir de mañana sin corbata. Daremos las bases de los Fox Persons. Vamos a hacer un gabinete ciudadano sombra para ver cómo trabaja AMLO a partir del primero de diciembre. Primero de julio a treinta de noviembre trabajaremos en la estructura de este nuevo plan y que ocupará un buen tiempo de nuestro programa. Gracias mis amigos por acompañarme. Gracias por creer en la fundación de mi amado hijo Diego. Ahí lo tenemos. Daremos ahorita los datos de mi querida AMEL que ya viene en camino para acá. Tenemos pues un poquito más de quince minutos para iniciar esta segunda fase de este programa, de este día. Gracias, felicidades a todos mis amigos, felicidades México, viva México, que viva siempre, y vamos, vamos contra Brasil, ojalá gámenos, y si no, no pasa nada. Hasta mañana sin corbata. Gracias. 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 Gracias.